No sabía que yo no tenía más de amor, cuando ponía el triunfo de ilusión, vuelvo a encender el triste punto de ayer, para aliviar esta amargura brava que hoy me das un pozo linda por tener, pinta, pina y etrofis, con su mundo prometes, y sin darte de pedir, pose el traje que adorza con mi otario corazón, y los dios que el va a ser, tu reflejo en cantilope, cual fin y apenas sos, maronito de papel, y una noche no mejor, ya buscada de ver, alegará también tu voz, cuando sepas que tenés, un poquito de papel, y un poquito de papel, solo tu bebé, pero no tenías más que amor, un abrazo que era un mundo de ilusión, para aliviar esta amargura brava que hoy me das.